A los 9 minutos había un mano a mano de Castro que tapaba muy bien el arquero. Dos minutos después esta escapada de Aránguiz por izquierda para la llegada por el centro de Vargas. El gol que veíamos de la figura del partido para poner en ventaja a la U de Chile por un tanto contra 0. Se jugaba en 11 minutos del primer tiempo y el global ya era de 2 a 0. Para mí una de las figuras además de Vargas, el chileno Aránguiz de paso por la Argentina por el club Quilmes. Un minuto después a los 12 llega esta gran jugada de Rodríguez. La mete para adentro para Castro, Castro para Rodríguez y el lateral volante que termina convirtiendo el segundo gol del partido. Así lo ganaba la U de Chile y antes de la suspensión, a los 14 segundos del segundo tiempo podría haberse puesto en ventaja también por 3 a 0 con gol de Aránguiz. De todas maneras el partido terminó 2 a 0, suspendido, ganó el equipo chileno. Aquí tenemos el momento de la agresión. Y luego de 5 minutos de atención médica, el árbitro Arias decidió suspender el partido por esta agresión a Miliciades Saldívar. Gracias por ver el video.